¡Va bien el puente! ¡Viene la bomba! ¡Esto va a coger candela! ¡José Cruz! ¡Calma, calma Paulino, que los bomberos estarán ahí! Viernes 27 de noviembre, todos los caminos conducen al Polideportivo Moca 85. Viernes 27, 8 de la noche, se realizará un hola para los bomberos, con un juego benéfico de baloncesto. Tendremos la participación de jugadores locales, nacionales e internacionales. ¡Ven y apoya esta buena causa! ¡Hola! Entre Jerez en Familia ¡Hola! Y qué bueno nosotros poder recibir a estos jóvenes emprendedores a propósito de que estamos... ...que en este momento vimos este spot que han realizado ellos con cariño, con una actividad que se estará realizando. Vamos a recibir en nuestro set a Andy Pérez, Luigi Rojas, José Cruz, hay que decir la tata, obligatoriamente. Y también a Robin Zapata que ya está entrando, ¿sí? Está entrando a nuestro set para informarnos y hablarnos de este bonito grupo que se ha formado, con jóvenes deportistas de los diferentes equipos que hay, tanto del Centro, San Sebastián, José Horacio Rodríguez y Quema Falta y La Cancha. Jóvenes deportistas, emprendedores, preocupados por el deporte y nuestra juventud. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, primero gracias a ti por recibirnos porque realmente tu programa se ve mucho y eso es lo que queremos, que esto se haga un eco en toda la provincia de España para de esa manera que los bomberos reciban el mayor aporte que se pueda mañana en este juego que lo hemos llamado un hola para los bomberos. Realmente la idea, la mística de este grupo es que explotar la popularidad de estos muchachos, el liderazgo de estos muchachos y que ellos entiendan de la misma forma que son figuras y que no somos un grupo. Enseñarlos también a que se deben comportar como tal, como figuras que son ejemplos para muchos niños y niñas. Mira, yo los veo a ustedes y digo a ojos cerrados de que no todo está perdido, de que hay jóvenes preocupados por la juventud y que quieren que ellos se involucren en lo que es el mundo del deporte. Jóvenes baloncetistas están aquí con nosotros, vamos a recibir a Andy Pérez, ¿verdad? Sí. Andy, para que nos hable ya, ¿qué tiempo tienen ustedes formados como grupo hola? Más o menos ocho meses. Muy bien. Tenemos ya formados como un grupo, una familia. Es como una familia, pero para aquel que no sabe, ¿en qué consiste este grupo? Bueno, el grupo hola consiste en dar a conocer lo que nosotros hemos aprendido sobre baloncesto, cada escuela, colegio y liceo. Nosotros vamos, coordinamos con los profesores de educación física para que nos permitan un permiso para nosotros y impartirle una práctica de cómo se juega el baloncesto. Le enseñamos los fundamentos básicos. O sea que no necesariamente tiene que ser un joven que no sepa jugar baloncesto. ¿Ustedes le enseñan cuáles son las técnicas para jugar este deporte? Sí, no necesariamente tiene que ser un joven que juegue, sino mejor que no juegue para nosotros integrarlo a eso y que haga deporte. Qué interesante nosotros poder escuchar esto. Tata, y dime una cosa, ¿de quiénes reciben ustedes aportes, ayudas? Porque me imagino que necesitan dinero, ¿verdad?, para poder cubrir estas ayudas que ustedes hacen a instituciones sin fines de lucro. Fíjate, hasta ahora, hasta ahora, nadie se ha acercado, a excepción del director provincial de deporte, Juan Santiago Cabrera, que aunque no en lo económico, podríamos decir, pero sí ha estado apoyándonos en lo que tiene que ver con utilerías. Tú sabes que para tú dar práctica tú necesitas bola, necesitas cono, y gracias a Dios estos muchachos se han integrado de una manera increíble. Debo públicamente felicitarlos porque no es fácil. Tú sabes que son figuras y tú tenerlos a todos juntos realmente para mí ha sido un logro, el poder tenerlo a todos, y sobre todo el cariño, la hermandad, la familiaridad, la cofradía que existe en el grupo. Es tremendo. Qué bueno, Luigi, ¿cómo ha surgido esta idea de realizar esta actividad en el día de mañana profundo para los bomberos de nuestro municipio de Moca? Bueno, esta idea, primeramente, a esta gracias a ti por invitarnos a tu programa y darle las gracias a Dios. Esto salió de nuestro administrador, José Cruz, que como nosotros estamos ayudando a las escuelas y a los jóvenes para que se pongan en el deporte, también podamos ayudar a los bomberos, que es una institución de mucho valor para los mocanos. Y si nosotros los podamos ayudar a ellos mañana, ellos podrán un día ayudando a nosotros también. Muy bien, y me parece, me parece sumamente interesante esto que están promoviendo ustedes. Carlos, Carlos, el Peque y Robin Zapata están con nosotros. No, Robin Zapata no ha llegado. No ha llegado. Ah, está ahí, ¿por qué no entra? ¿Y cómo te sientes tú formar parte de este grupo Hola, que viene prácticamente a motivar a aquellos jóvenes a que se integren al deporte? Mira, en primer lugar, te quiero dar las gracias por invitarnos a tu programa entre Jerez, muy visto en mi casa. ¡Qué bueno! Antes de empezar a hablar, le quiero mandar un saludo de felicitación, José Luis, a mi mamá, a Ana Cecilia Gómez, que está en mi casa, viendo el programa, que está de fiesta de cumpleaños hoy. ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! ¡Más, te quiero! ¡Un beso! ¡Ah, qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! Pues bien, mira, para mí es un honor formar parte de este grupo. Esto no es un grupo, aparte de un grupo somos una familia. El que no vive para servir, no sirve para vivir, ese es el lema que nosotros tenemos en nuestro equipo. Cuando yo iba subiendo, nosotros no teníamos quién hiciera lo que nosotros estábamos haciendo con los demás, con nosotros. Nosotros vamos a la escuela sin ningún beneficio, a enseñar lo poco que hemos aprendido, enseñárselo a ellos gratuitamente, porque ellos son el futuro del mañana. ¡Qué bien! Y tú, ¿qué puedes decirnos? Aquí están Carlos Sánchez y José Sánchez Titi con nosotros. Gracias por invitarme a tu programa, que por lo todo está muy bello. ¡Ay, qué bello! Eso dije cuando llegué a la cena. Sí. Gracias. Y mira, como dijo mi compañero, esto surgió que no somos un grupo, sino que nosotros somos una familia, que tú estás por allí, nos encontramos, compartamos, sino ayudar a los demás, ya que cuando uno era joven, uno es joven y cuando uno era niño, no encontraba esa ayuda que nosotros le estamos dando ahora a estos niños que la necesitan mucho. Tú sabes que el deporte aleja a los niños de los vicios y todo eso. Un deporte sano, tengamos una juventud que viene subiendo sana. Mira, mira qué bueno, y las palabras que dicen estos jóvenes están valiosas para aquellos que ven nuestro programa. Y nosotros como equipo entre jeres nos sentimos complacidos y felices de que ustedes estén aquí con nosotros. Vamos a motivar la actividad de mañana. Hablábamos fuera del aire, tata que si algún político quiere aportar, porque ahora que estamos también en campaña, puede ser que se motive. Nosotros hablábamos de eso, que ustedes no quieren politizar el grupo, pero si quiere hacerlo, ¿algún político puede aportar? Perfecto. O sea, no es que estamos cerrados de que ningún político pueda aportar, claro que sí, pero en el buen sentido de la palabra, aportar. Desinteresadamente. Desinteresadamente. O sea, no queremos, no es menospreciando el sector político, pero como lo vemos, un proyecto, podríamos decir, aparte a lo que debe ser la política, porque tú sabes que la competencia política tiende muchas veces a manchar las cosas. Y es lamentable decirlo, pero es una cruda realidad. Entonces, sí podemos recibir aportes, tampoco aportes económicos, entiéndase utilería, si no pueden pagar el transporte para movernos de un lado a otro, perfecto, pero sin el compromiso de nosotros sentirnos obligados a servirles, o hacerle política a X personaje, si estamos abiertos a cualquier ayuda que nos quieran dar. Claro que sí. Qué bueno. Y de cualquier empresa también que se motive a apoyar a estos jóvenes, para que ellos sigan realizando este tipo de actividades, vamos a motivar la actividad de mañana. Perfecto. Eso quería decirte antes de que cerremos, de que a los fanáticos, no vean esto como un juego en sí, no vean esto como un partido, vean esto como un aporte a una institución, que ojalá no sea nuestro caso, pero que cuando lo necesitemos, tenga el material para poder servir a la sociedad, para poder socorrer a cualquier municipio que lo necesite. Entonces, por eso le digo, no vean esto como un simple juego, vean esto como un aporte, no vean los 50 pesos de entrada, como que bueno, voy a pagar 50 pesos para ver un juego, no, véanlo de la manera que usted está aportando para el cuerpo de bomberos. Y hay algo que debo recalcar, o más bien decir, que el parqueo es gratis. Yo insisto mucho en decirlo, porque como uno vive el día a día, involucrado en gente que tiene que ver con el deporte, y sobre todo los fanáticos, muchas veces el pago de parqueo limita a mucha gente a que no vaya al polideportivo. Entonces, por eso es bueno que la gente sepa que va a haber una comisión de los mismos bomberos, cuidando los vehículos, de manera que por ese lado pueden ir tranquilos, solamente la entrada a 50 pesos a manera de aporte, no es que se está cobrando, que si usted no paga no entra, no es eso tampoco, pero sí queremos que mientras más gente pueda apoyar, pues mayor será el aporte para los bomberos. Excelente, gracias al grupo Hola a esta gran familia, que quiere motivar a aquellos jóvenes a que se integren y aprendan todas las técnicas para jugar baloncesto, y mañana estarán realizando esta actividad en el polideportivo, 50 pesos por persona, y está aportando usted al cuerpo de bomberos, así que todos vamos para allá mañana. Y sobre todo, y sobre todo, dejarles saber a los que van a asistir, que es una noche de estrellas, verán ustedes jugadores, todos en una sola noche, eh, Victor, Victor Lee, Pedale, Renzo Beato, Renzo Beato, Leandro Bonilla, Tania Huita, Billy Gómez, o sea que, podríamos decir que es una noche de estrellas, a pesar de que también vamos a tener las estrellas de Moca. Obviamente, bueno, es así, estaremos por allá, apoyándolo a ustedes, y siempre y cuando sean este tipo de grupos, actividades, nosotros la promovemos gratis, ¿verdad que sí? Así es, te lo agradecemos, y decirles, y decirles, que esto no es un proyecto que termina mañana cuando pase el juego. Es a largo plazo. Tenemos un proyecto que se llama Un Hola Para, entonces vendrán otras instituciones, sin fines de lucro, que serán beneficiadas con nosotros, no solamente con juegos, estamos prestos, le decimos a Salud Pública, a los bomberos, a la Policía Nacional, que cuando necesiten nuestro aporte, para lo que sea, es posible que el sábado, el grupo Hola, que no se lo había comunicado porque está esperando la respuesta, es muy posible que el sábado el grupo Hola esté en el barrio Don Bosco, vacunando, vacunando perros y gatos. Entonces, no solamente somos deportes, somos un grupo que estamos prestos a cualquier servicio social. ¡Qué bien! Esto es lo que hace falta, que nosotros cada día aportemos más, para que nuestra sociedad siga avanzando. Gracias, Tata, gracias, chicos. Gracias a ti por recibirnos. Y muchos éxitos, yo sé que ustedes van a estar bendecidos, porque están haciendo muy buena labor. Contamos con tu presencia mañana. Muchas gracias, ahí estaremos. Lo prometido en público. Es así, por ahí nos daremos la vuelta. ¡Hola! Gracias a estos jóvenes, nos llenamos de mucha alegría, cuando vemos este tipo de actividades, este tipo de grupos que se forman para aportar a nuestra sociedad. ¡Viene el puente, viene la bomba! ¡Esto va a coger candela! ¡José Cruz! ¡Calma, calma, Paulino, que los bomberos estarán ahí! Viernes 27 de noviembre, todos los caminos conducen al Polideportivo Moca 85. Viernes 27, 8 de la noche, se realizará un Hola para los bomberos, con un juego benéfico de baloncesto. Tendremos la participación de jugadores locales, nacionales e internacionales. Ven y apoya esta buena causa. ¡Hola!